Al final, cuando jugamos en un club como Valencia, que siempre va a luchar por grandes objetivos y que quiere competir contra los mejores, el nivel de exigencia es máximo. Y yo creo que yo y cada uno de mis compañeros tenemos que ser conscientes de esto. Vayamos a donde vayamos, juguemos en el campo, contra el rival que sea, el Valencia tiene que ir a intentar sacar los tres puntos. Da igual, ya te digo, el rival y el campo. Bueno, se está viendo que Valencia compite, que en campos difíciles, en campo del Chelsea, en campo del Atleti de Bilbao, en el Wanda, hoy aquí, pues bueno, hemos sacado en algunos tres puntos, en otros uno, y creo que el equipo se ve que quiere y que compite. Hemos iniciado el partido creo que bastante bien, ha sido un partido competido, hemos tenido una opción muy clara de Cherry, de Cherry-Chef, que no ha conseguido marcar. Bueno, y luego es verdad que ellos nos han marcado, ellos están en una situación difícil, complicada, porque están abajo en la clasificación y bueno, y nos ha costado, la verdad. Bueno, en la segunda parte creo que el equipo ha salido, con otra mentalidad, siendo mucho más competitivo, mucho más intenso, mucho más agresivo, jugando en campo rival, yendo hacia adelante. Bueno, yo creo que hasta cuando hemos empatado, nos hemos puesto por delante, aún así el equipo ha querido más, y quitando los últimos cinco o cuatro minutos del segundo tiempo, que al final, bueno, íbamos con un gol arriba, el rival, pues bueno, a base yo creo de balones largos, segundas jugadas, ha intentado jugar más, pero yo creo que la segunda parte se ha jugado toda la segunda parte en campo de español. Yo creo que la reacción del equipo es increíble. Siempre que ganas, es mucho mejor para el siguiente partido. El martes tenemos un partido muy difícil, un partido bonito, la Champions es especial para todos, jugamos en casa, bueno, ahora toca descansar, preparar el partido, porque para nosotros es una final. Tenemos cuatro puntos, quedan tres partidos para la fase de grupos, y los tres partidos los afrontamos como tres finales. Bueno, tenemos la suerte de que dos de ellos los jugamos en casa, no hay que pensar más, el primer partido es el martes, ojalá, bueno, con la afición nosotros, Mestalla, el ambiente que se vive en Mestalla, este tipo de partidos, bueno, podamos conseguir los tres puntos que son importantes para nosotros. Para mí es un orgullo, yo nada más que tengo palabras de agradecimiento a cada una de las personas, compañeros, trabajadores, que están, que ya no están, que han estado, darle las gracias, porque para mí cumplir 350 partidos como un club como el Valencia, lo importante y lo difícil que es, por el nivel de exigencia que tiene, para mí es un orgullo, para mi familia, ojalá cumpla muchísimos más, pero bueno, ya te digo que para mí es un honor y que quiero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho posible que yo haya jugado o que siga jugando tantos partidos como valencianista.